Hola muy buenas gente, os habla BichoCatorce. Se ve que el tema de las antologías y de reunir relatos del tipo que sea en una serie o película está de moda. Y ese es el caso que hoy os traigo. Una antología de dos horas de duración, llena de historias y de cuentos de terror. The Failed Guide to Evil, algo así como La Guía del Campo para el Mal. Película que fue estrenada en Sitges este 2018 y que seguramente en este 2019 llegará para el gran público. ¿Qué nos encontramos en esta antología? Pues ocho cortometrajes podríamos decir, ocho relatos que recorren varios países ahondando en leyendas antiguas y clásicas arraigadas junto al folclore de ese lugar. Muy del estilo de la serie Folklore de HBO, la cual por cierto tenéis en el canal. Llevada a cabo cada una por un director diferente, entre los que encontramos a Canebrenol, Housewife, Vansky como el más conocido. Austria, Estados Unidos, Hungría, Alemania, Turquía, Grecia, la India y Polonia son los países que visitaremos en esta recopilación. Lo primero que destacar a su favor es la gran diversidad de mitos, de lugares y de historias diferentes, cada una de un estilo y para todos los gustos, incluso rodados de manera distinta. Por ejemplo hay uno en blanco y negro, estilo clásico, hay otro tipo cine mudo, es sin duda lo mejor de la peli. La diversidad, como digo, y el gran cambio que supone ir de un relato a otro. Lo segundo mejor es la ambientación. Todos en la versión original del país que se nos enseña, vestuario, escenografía... Su otro gran punto fuerte. Pero por desgracia, ahí se queda todo. Las historias, más o menos interesantes, son muy... Sosainas. No llegan a transmitir por lo general mucho. Digamos que están desaprovechadas. Y eso que las premisas podían haber dado para mucho más. De hecho la intro de la película mientras nos enseñan los créditos me parece una maravilla. Monstruos, duendes, espíritus... Todas tienen un buen inicio, una buena presentación, pero se desinflan, se desinflan... Llegando incluso a tener finales mediocres y repentinos en algunos casos. Dan la sensación de... hasta haber sido hechos de manera rápida. Y es una pena, como digo, porque las antologías, y más si son de terror, me molan muchísimo. Pero aquí hay que decir que esta guía de campo para el mal nos va a producir mucho más que la gratitud de conocer esos mitos de lugares remotos y su folclore clásico, tan arraigado a la naturaleza de sus países. Aquí os dejo ahora un minitop, de peor a mejor, de sus ocho episodios, hablando lo justo de ellos para no espoilearos nada. La que os comentaba antes que estaba rodada en blanco y negro, dirigida por Asium Malhualia, con un inicio de relato que puede prometer y recordar incluso algún escrito de Lovecraft, pero poco a poco se convierte en una aburrida sucesión de escenas que no llevan a mucho. El final, por lo menos, remonta un poquito. A pesar de tener un vestuario genial y unos efectos especiales de lo mejorcito de la antología, a medida que pasan los minutos, uno pierde poco a poco la esperanza. Dirigida por Janis Beslesmes, al menos se deja ver y cuenta una historia muy diferente con un duende y lo que sucede con la sangre de ellos. Es seguramente de las que mejor empiezan, con una especie de demonio del bosque en forma de mujer que promete a un hombre la sabiduría total si se come tres corazones de personas recién fallecidas, pero se desinfla de una manera que no esperas para variar. La que usa más tópicos, como esa familia que llega a una casa solitaria en el bosque. Corto que al menos se ve, no se toma en serio a sí mismo y se ríe de él, tratando todo con un tono irónico que al menos le da un poco de aire a la antología. Lo firma Calvin Reader. El último relato con el que se cierra el film y aunque no sobresalga, hace al menos que no deje con mal sabor de boca todo el visionado. Con un cuento truculento y bien contado, Peter Strickland dirige, como si de una película de cine mudo se tratase, el amor de dos hermanos por una princesa. Nos vamos a las montañas bávaras donde un extraño ser es capaz de poseer personas y traer la muerte. Con un par de escenas que consiguen generar algo de tensión, aunque pesada en su desarrollo, es uno de los relatos más interesantes. Dirigida por Catherine Gibb. Es con el que comienza la película y es de lo mejor de toda ella. Bien dirigida, bien narrada, con un ritmo ascendente y un par de buenos sustos, los veintipocos minutos dirigidos por Verónica Franz y Severin Fiada logran lo que deberían haber sido todos los episodios de esta peli. Consigue captar nuestra atención e interés por lo que no sabemos que va a suceder en la pantalla. Y la mejor historia, al menos para mí, es la dirigida por Canebrenol. gores, sustos, mal rollo y un final a la altura. Sin duda, el ejemplo de cómo deberían de haber sido el resto de episodios. Si la has visto, déjame escrito cuál es tu opinión de esta de Fail Guide to Evil, tus episodios favoritos o lo que quieras en la caja de comentarios. Suscríbete para no perderte nada relacionado con el terror y con el cine, bueno, y con series o videojuegos en general, y dale un buen like si te ha molado el vídeo. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho 14.